¿Usted lo vio? ¿Qué fue lo que ocurrió? No, ahí estaban los que estaban quemando goma ahí donde Osa, y Osa estaba trabajando y les vinieron. ¿No quemas goma? No sé, pero no quemas goma. Y estamos fuesejando con Osa ahí para que Osa dejara de trabajar y se empezara a quemar goma, entonces yo tengo dos hijos ahí trabajando y yo salí para allá a buscar y cuando estaban ahí huyendo prendiendo la goma, vino la policía. Los que estaban quemando goma salieron huyendo para acá. El hijo mío estaba aquí abajo. Y ellos, la policía, de allá arriba le llegaron y él estaba sentado ahí, en la puerta del tío. ¿Y a él le dieron un golpe aquí abajo? Ahí, en la puerta del tío. ¿Él estaba sentado ahí? Sí, sentado ahí. ¿Y la policía vino y le disparó? Sí, le disparó ahí arriba. ¿Cómo estaban ellos? ¿Están identificados con Suá? Capuchado. ¿Vestión negro? Capuchado, sí. Ahora los que andan en el este negro. ¿Pero ahora mismo hay los policías detenidos? Supongo el coronel. ¿Cómo se llamaba su hijo? Luis Ramón Peña. ¿Luis Ramón Peña? ¿Y el nombre de usted? Perfecto Peña. Perfecto Peña. Fíjese, nosotros hicimos la nota y los superiores son claros y precisos. Y nosotros, la policía, tiene los miembros de la policía. Intrusiones superiores. Hay dos personas que se están buscando, tres. Y esas personas van a hacer vueltas disposición de la justicia también, que fue lo que provocaron este incidente. ¿Pero fue la policía que tiró sí o no, comandante? Bueno, déjeme decirle algo. Dicen los miembros de policía que también hubieron parte de la parte de los manifestantes que hicieron disparos. También, la policía, los miembros de policía me dicen que hicieron disparos. Entonces, vamos a esperar los resultados de la investigación y los superiores entrenaron. Los disparos son un DM-16 y uno de escopeta. De alto calibre. Hasta este momento, los comunitarios dicen que no tenían armas y que solo estaban tirando piedras. Si fuera policía, el que fuera, si fueran los civiles, todo el que cometió el hecho va a pagar por el hecho. ¿Se encontraba unas armas en el hecho? ¿Cómo? Se está investigando. Se está investigando. Usted va a tener los resultados de la investigación. ¿Por qué? No. 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 ¡Llanilda Auténtica! Ja'nilda Auténtica. No.